Hoy en el Día Mundial del Reciclaje, no queríamos dejar de concientizar y de seguir compartiendo historias y dar a conocer a personas muy grosas que trabajan en nuestra provincia desde el lado de la sustentabilidad con proyectos muy interesantes como es el de la licenciada Andrea Najim, a quien ya recibimos y tenemos conectada del otro lado. Andrea, bienvenida. Hola Andrea, gracias. Ella es la dueña de Reciclar. Bienvenida, André. ¿Todo bien? Un gusto. Hola chicos, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que me hubiera ido a comer ahí lo que estaban haciendo. Claro, mira, bueno. Muy bienvenida. Te mandamos una labiandita, André, quedate tranquila que te vamos a hacer llegar una porción. Bueno, André, en principio saludarte, felicitarte porque hoy en el Día Mundial del Reciclaje, por supuesto, ustedes deben estar de festejo por allí y en principio que puedas contarle a los mendocinos de qué se trata tu empresa, cómo es que trabajan en Reciclar. Bueno, como decís vos, hoy es el Día del Reciclaje, o sea, es un día que para nosotros es muy importante, sobre todo porque el significado del día de hoy es el tema de poder concientizar a la comunidad, a la gente de la importancia de recuperar los materiales y de hacer una buena gestión de los residuos. Sobre todo los residuos electrónicos porque los residuos electrónicos están dentro de lo que se consideran residuos peligrosos y dentro de los residuos sólidos urbanos son los que más crecen, sobre todo por un tema del consumo, no tan consciente, y de algunos temas como la obsolescencia programada, que es cuando uno tiene un aparato y de repente dejó de funcionar y no sabes por qué. O la moda, que es el caso típico del celular, que en realidad te querés comprar el último que salió, por más que el que estás usando ya funciona. Entonces hay muchas maneras de hacer que los aparatos electrónicos se transformen en residuos. Nosotros estamos desde el año 2010, en realidad hace 12 años, empezamos este proyecto en el año 2008 con mi hermano, y desde el año 2010 que nos constituimos como empresa, así que ya llevamos 12 años en este rubro. Y lo que buscamos justamente, nosotros somos empresa B, somos empresa de triple impacto certificada, que los residuos electrónicos no terminan en un vaso real y cielo abierto. Entonces, lo que buscamos es que tanto las empresas como las organizaciones públicas, dentro de ellos obviamente los municipios a través de las personas como cada uno de nosotros que llevan sus residuos electrónicos a un punto limpio, tomen conciencia de que es importante que este tipo de residuos sean tratados de manera sostenible y por empresas que están habilitadas. Andrea, recién comentabas que son residuos peligrosos los residuos tecnológicos. Quizás parece obvia la pregunta, pero me parece importante remarcarlo. ¿Por qué son peligrosos? ¿Cuál es la consecuencia que pueden traer? Depositarlos en cualquier lugar o con la basura común, como le decimos. Sí, muy buena tu pregunta. En realidad son peligrosos, no, porque nosotros estemos ahora con la compu o que estemos con un celular y pase algo, sino en el desmantelamiento. Entonces, lo que hay que velar es que esos aparatos, porque cuando uno desarma los aparatos, muchos de ellos son peligrosos porque tienen componentes peligrosos, como plomo, cadmio, tierras raras, o muchos plásticos también tienen bromados. Entonces, tienen que ir a una industria que haga su separación de manera correcta y además que terminen o en disposición final o que terminen en la empresa que los va a recuperar como materia prima. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, a ver, si en realidad esta computadora sirve, la voy a dejar en la calle, alguien se la va a llevar. Y ahí entra todo un proceso informal en donde ese que alguien se la va a llevar termina en un basural de cielo abierto. Porque sí, alguien se la lleva, saca lo que puede sacar. Quizás en el proceso de sacar lo que pueda sacar para vender, como el cobre, ponele algo de cobre, porque un poco es que sale mucho. O quema un cable, entonces se contaminó esa persona, contaminó el lugar donde estaba y eso termina en un basural contaminado. Entonces, es muy importante hoy justamente entender esto de la disposición correcta. Bien, perfecto. Y cuando decimos residuos electrónicos, quizás, bueno, pensamos en lo más inmediato, lo que más usamos es el celular, esa compu vieja quizás. Pero, ¿qué otros elementos podemos mencionar, André, como para abrir quizás un poquito el abanico y darnos cuenta la cantidad de estas cosas que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, en el cajón del abandono, el cajón de los cables y de los cargadores viejos, o la cantidad de cosas que hemos tirado a la basura por error y que decís, no, pará, si esto podía ser destinado a otro lugar, de otra manera, podía tener un segundo uso, una nueva vida. Mira, todo lo que sea aparato electrónico y eléctrico que funcione con enchufado, que funcione con algún tipo de energía o con una batería, se considera que el momento que lo dejas de usar porque se rompió o porque ya no lo usás más, pasa a ser residuo electrónico. Bien. Así que, como bien dijiste, estamos rodeados de aparatos electrónicos. Si uno piensa en su casa nomás, todo lo que tenemos, aladera, secador de pelo, celular, aspiradora, teléfono, o sea, estamos rodeados por aparatos electrónicos. Totalmente. Por eso, dentro de los residuos sólidos urbanos es el que más crece, además. Bueno, y André, me gustaría que nos comentes brevemente cómo es esa cadena, cuáles son los eslabones que integran el proceso que ustedes hacen en reciclar, porque de dónde es que reúnen todo este material, la gente de dónde puede acercarlo y después, ¿a dónde es destinado? ¿Qué hacen con todo eso? Bueno, nosotros recibimos los materiales de ya sea de empresas y de organismos públicos y de los municipios. ¿Cómo los recibimos? Y los recibimos de nuestra empresa o a través de, solamente con los ciudadanos, los puntos limpios que tienen los municipios que trabajan con nosotros y que han, desde estos años, tomado conciencia de que es un residuo sólido urbano y que tienen que hacerse cargo del residuo del ciudadano que forma parte de su municipio. Bien. Una vez que nosotros recibimos esos aparatos de equipos, bueno, van a distintas, tienen distintos caminos, digamos, la mayoría va directamente a ser desamblado, desmantelado. Entonces, solamente un 1%, nosotros recuperamos justamente porque lo que buscamos es que la vida útil del equipo siga funcionando. Entonces, normalmente reensamblamos algunas máquinas o recuperamos algunos materiales para que puedan formar parte quizá de otro equipo, para que este se pueda ser reutilizado. Pero la mayoría de los materiales se desarman absolutamente todo, se separa y va a otras industrias que recuperan esos materiales como materia prima. Perfecto. Después, tenemos otra unidad de diseño que en estos años, porque en estos 12 años, ahora parece muy común el tema del reciclaje, pero hace 10 años, 12 años, nadie reciclaba y menos residuos electrónicos. Entonces, en el 2014, también creamos una unidad de diseño en donde, con distintos materiales que en ese momento no podíamos encontrarle, digamos, un partener, terminaban en el basural. Entonces, queríamos, hicimos distintos productos. Por ejemplo, justamente ahora, este año, empezamos, nosotros estamos en el 2014 con esta unidad, pero empezamos a producir con colecciones, con distintos diseñadores y diseñadores de la provincia, y hacer la producción con personas que forman parte de una organización, en realidad que forman parte junto con el ARCA, que son el ARCA cerca productores con consumidores, y gracias a ellos pudimos empezar la producción con los productores locales. Y de paso, provecho, justo vi la placa ahí para invitarlos. Hoy estamos de festejo. Nosotros estamos en Guaymallén, nuestra empresa, y justamente con la Municipalidad de Guaymallén, estamos haciendo un encuentro del día del reciclaje, en la plaza, ahí en la calle Libertad, la plaza del reencuentro, en donde también ofrecemos visitas guiadas a la empresa, que previamente se tienen que anotar. Y además hay todo un evento de otros emprendedores, están los recicladores urbanos, hay charlas de temas de compostaje, de reciclaje, así que a aquellos que están en Guaymallén, los invito a que se acercen, y el que quiere venir de otro departamento también, pero justamente hoy estamos festejando este tema de concientizar a la comunidad, lo importante y la responsabilidad que tenemos cada uno en el tema del reciclaje. Por supuesto, Andrea, la verdad que ha sido un placer enorme conocerte, poder charlar con vos y esperamos que tu mensaje haya llegado a todos los mendocinos que nos están viendo hasta ahora, sobre todo en el Día Mundial del Reciclaje, ponernos las pilas y hacernos cargo de lo que consumimos, pensar en primera instancia qué consumo, por qué, qué descarto, cómo, para hacer de este planeta un lugar habitable, y aquí a muchos años por delante. Andrea, te mandamos un gran saludo, feliz Día del Reciclaje. Gracias, un placer. Muchas gracias. Eso grande, hasta luego. Gracias, hasta luego. No, la verdad que es súper interesante lo que hacen en reciclaje. Totalmente. Cuando uno toma conciencia, te das cuenta, decís, me tengo que poner las filas con esto. Esa, encargadores, planchitas, secador de piel, mil elementos que a veces uno descarta y no es consciente. Tal cual, y también esto me lleva a pensar un poquito en cómo nos lleva a puestos esta vorágine, este consumo que no para, que este celular el día de mañana no sirve más, porque sale otro mejor, porque deja de funcionar, y como consumidores, están todo el tiempo activos. Sin dudas, es impresionante. Es así.